... Prácticamente es un hecho la suba del pasaje del transporte público. Ante esta situación salimos a la calle a dialogar con los usuarios. La gran mayoría se muestra disconforme, teniendo en cuenta el pésimo servicio ofrecido por algunas empresas. Si se mantienen los buses con muchos problemas, no estoy de acuerdo. Es absurdo esto de suba del pasaje, es algo que la gente tenía que ya, en este caso, ya despertar. ¿Cómo te va a afectar esta suba? Y bastante, porque nosotros viajamos, por ejemplo, yo viajo mucho. Yo vengo acá en el IPS, vengo a pagar en mis cuentas y en el IPS es lo que me voy más. Siento una nieve, es mucho realmente. Es mucho. ¿Suma? Suma mucho. Nosotros vendemos algo para vivir, no tengo sueldos fijos y nada. ¿Y cualquier 100, 200 guaraní que sube ya te afecta? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuántos colectivos toma por día? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Y ahora sí subo? Es de esa... Última me pago 10 mil hasta Barrero, porque yo me voy a ir a Barrero. Hasta Barrero. Sí. El pasaje nomás lo se va todo. El pasaje todo. Así me va a perjudicar, pero... Suma, suma, la verdad que sí, suma. Yo, por ejemplo, rato mucho el pasaje. 4 o 5 pasajes al día, pues yo tengo trabajo aquí para allá y entonces de dónde andar. Prácticamente toda tu plata va en pasajes todos los días. Y los fines de semana sí que más. Tengo 6, 7 pasajes de pago. Realmente es un golpe más para la persona que usa el transporte público y que usa el combustible, ¿verdad? Y desde mañana, 2,400. ¿Ah, picó? Sí. Escándalo. Menos mal que... Bueno, mañana no saldré entonces de mi casa. Voy a ahorrar. Voy a caminar. Voy a bajar un poquito de peso. Seguro a Barrero, pero está ahí por ahí porque... El reajuste se daría en 100 y 200 guaraníes respectivamente. El pasaje en buses normales pasaría a costar 2,400 guaraníes y 3,700 guaraníes en las unidades diferenciales. Entendemos que la suba del tipo de cambio y la suba del precio del crudo hacen inminente que el precio del pasaje tenga que subir. ¿Y cuánto se estaría dando? 2,400 y 3,700 guaraníes respectivamente. Tenemos el convencional y tenemos el diferenciado. Sin embargo, ¿cierta parte va a ser absorbida? Va a ser... No, el precio sube. Espera, y ahora nosotros vamos a acompañar el esfuerzo ciudadano con un subsidio en ambos lugares, ¿verdad? Pero el ciudadano va a tener que hacer un aporte también porque también le va a subir el pasaje a él. ¿Cuánto sería el subsidio que estaría dando? 100 guaraníes en 1 y 400 guaraníes en el otro. ¿Quedaría entonces igual de todas formas en esta suba bastante importante para la ciudadana? Para la ciudadanía subiría en cada uno 100, creo. Las nuevas tarifas con los montos exactos se oficializarán en las próximas horas mediante decreto del Poder Ejecutivo. ¡Gracias!